Música Los miembros del proyecto Ecosistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Región ICA liderados por la Cámara de Comercio llegaron a las instalaciones de bodega ARPE de la Universidad Privada San Juan Bautista acompañados de los asesores colombianos que forman parte del consorcio Centro de Ciencia y Tecnología de Antoquia y Fuera de Caja Soluciones La visita tuvo por objetivo articular esfuerzos para identificar sectores y cadenas productivas de mayor potencial en la región además de realizar un análisis comparativo con ecosistemas similares a nivel internacional El director de los programas académicos de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Enología y Viticultura de la Universidad Privada San Juan Bautista, Dr. Carlos Vegas Pérez como anfitrión de este evento realizó el recorrido dando a conocer la labor responsable que se desarrolla en bodega ARPE Somos una región agroexportadora, pero exportamos materia prima con poco valor agregado y la idea es darle un mayor valor agregado, darle el siguiente paso ¿Por qué? Porque eso va a brindar mayor desarrollo para la región y también mayor ingresos para los que lo producen Luego de la exposición, los pares de Colombia realizaron un recorrido por el centro de producción, procesamiento y análisis del centro de investigación de la bodega culminando en la degustación Podemos determinar un producto que es bueno con los sentidos, ¿verdad? Visual, aroma y enfoque Pero no podemos determinar si este producto está apto para el consumo humano, solamente no es Necesitamos análisis de laboratorio Si el producto está apto para el consumo humano, o sea, cantidad de alcohol, si tiene metales fresados, recibe colates Todos los demás ejercicios que involucran un producto, es certificado para que pueda salir a la verdad Entonces, aquí en este laboratorio es donde se hace la ciencia y por la tarde La impresión que tenemos de esta visita es que la universidad cuenta con una capacidad, con unas instalaciones y sobre todo con una apertura y una vocación para trabajar por la región de Ica y por el país del Perú Creemos que hay unas capacidades muy importantes en todo el tema de la carrera agroindustrial y en la carrera relacionada con enología Creo que Ica tiene unas potencialidades inmensas alrededor del tema del vino y el pisco Esta iniciativa regional, impulsada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica buscará fortalecer sectores claves que orienta a promover el desarrollo económico, social y tecnológico a partir de las potencialidades existentes para impactar de manera positiva en la productividad y competitividad de la región Ica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!